Bueno, saludos a todos mis queridos hermanos, soy Larry Hunter y estoy aquí para bendecirles a ustedes. Yo acabo de volver de un viaje misionero a Nicaragua y qué buenas experiencias yo tenía allá con mis hermanos allá, enseñando la Palabra de Dios, teniendo buena comunión, comiendo bastantes buenas comidas. Entonces, y el mes anterior yo me fui a Panamá ministrando allá siempre la Palabra de Dios en la ciudad de Panamá y también en los Sunblast Islands. Entonces yo quería decir muchísimas gracias hermanos por haberme recibido con tanta cariñosidad, si sea una palabra en español. Pero mi punto es este, lo que yo quiero hacer, este video es como una prueba. Después de haber pasado dos meses con mis hermanos enseñando la Palabra de Dios y teniendo comunión, yo tenía la idea de que tal vez yo necesito seguir con estos videos por YouTube en español también, junto con español con inglés. Entonces, ¿sería una buena idea para ti? Yo quiero, yo necesito de tu ayuda. Yo quiero que tú me des comentarios sobre tus ideas con respecto de mi idea de producir videos regularmente en español para animarte en la Palabra de Dios. Entonces, yo necesito tres cosas de ti. Tres cosas. La primera cosa, si tú piensas que esta es una buena idea, al fin de este video tú vas a ver una foto de mí, redondo. Solo hay que hacer clic sobre esa foto y tú vas a poder inscribir a mi canal. ¿Amén? La primera cosa, inscribir a mi canal. La segunda cosa, es dejar un comentario. Déjame saber de tus pensamientos sobre la idea de videos en español para enseñarte, para animarte en la Palabra de Dios de parte mía o de mi parte. La segunda cosa, es... Entonces, la primera cosa, es inscribir a mi canal. La segunda cosa, dejar un comentario de tus ideas sobre lo que yo estoy pensando. Y la tercera cosa, es simplemente poner un like, un thumbs up, para mí, a decir que a ti te gusta este video. Muy bien, con estas tres cosas, yo voy a tener una idea mucho mejor de que sí valdría la pena seguir produciendo estos videos por YouTube en español. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, yo solo quería decir, dar un cariñoso abrazo y todo eso a todos mis hermanos que yo he conocido y platicado con todos ustedes sobre estos dos meses. Pastor Dennis y Joyce Blas, gloria a Dios, Pastor Marcos Caetán y su esposa, Pastor Jacinto y Sonia, Pastor Servin, Pastor Quinn. Todos ustedes pastores y todas tus congregaciones y todas las demás hermanos y hermanas que yo he conocido durante este tiempo. Un gran abrazo. Muy bien, entonces, hay que recordar que siempre en él, tú ganas.